Actualmente estamos teniendo un montón de alumnos, de chicos desde los 7 años de edad, en adelante, no hay límite de edad, y estamos actualmente ahora en el Dojo Isamuro Kaki, en el barrio Pipo, y también en el jardín número 2, el barquito travieso, para los niños y adultos, y en el Pipo solamente adultos. ¿Viene teniendo mucha convocatoria la disciplina? Sí, en los últimos años hemos tenido bastante gente que ha retomado, bastante gente nueva, incluso esta semana se sumaron 2 o 3 personas más, así que estamos muy contentos por eso. ¿Cómo es el desarrollo de la disciplina? Generalmente se arranca muy básico para quien recién empieza, con formas y técnicas básicas, y a medida que se va avanzando, a medida de los años, a medida de la práctica y la experiencia, se va complejizando cada vez un poco más, y eso abre más oportunidades, más herramientas, y bueno, más allá de la competencia que tenemos en la provincia. ¿Qué nos podías explicar lo que significa esta arte marcial para vos como Sonsay? Bueno, en lo personal, arranqué desde muy chico, así que para mí el karate es parte de mi vida. Al momento de dictar las clases, ¿cómo explicaría usted lo que significa esta arte marcial? Bueno, personalmente yo arranqué karate desde muy chico, a los 8 años, así que karate es prácticamente la mitad de mi vida, y en mis momentos de alumno realmente me sirvió un montón, aprendí mucho más allá de la disciplina del karate, sino cómo formarse personalmente, físicamente, la postura y demás, y eso parece que no, pero se lleva y se traduce a otros ámbitos. Sobremos escuchar en la ciudad más que nada de la disciplina, cuando hacen unas exposiciones, o muestras de muestras de esta arte marcial, ¿qué es lo que se muestra en esos momentos? ¿Cómo son los modelos? ¿Cuáles son los tópicos para entender un poco más la disciplina? Bueno, casualmente hace dos semanas tuvimos una exhibición de distintas artes marciales, nosotros lo que preparamos fue una modalidad de A2, donde uno atacaba y el otro podía resolver, y después cambiamos los roles, también hicimos exhibición de formas, que es el katá, y un embu, que vendría a ser un combate simulado entre dos personas, eso en la exhibición. Después, el mes que viene, en agosto tenemos un torneo, generalmente las categorías son de katá, que son las formas, y de kumite, que son las peleas, de distintas categorías, menores y adultos. ¡Gracias!